¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, sí. ¿Mi acompaña es el Museo de Arte? ¡Ay, no gracias! ¿Por qué no la dejemos para mañana? ¡Ah, sí! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Quieren ir a ver las pinturas? No vamos a ver la pintura de este nuevo campo. ¡Es buena idea! ¿Qué opinas de Kiss of the Sea? A decir verdad, me parece muy creativo y original. Es buena que la artista usó los colores azules. Recomiendo que haya visto Lady in Field of Willys. Es muy impresionante. Es maravilloso porque se es antigua. Las colores son escuras y quieren el océano hermoso. Me gusta el agua porque... que haya... que haya... que haya... que haya... que haya usando... que haya usando muchos colores para hacer más interesante. ¿Por qué no vamos a la siguiente pintura? Este retrato fue pintado por José María Velasco. La encuentro muy realista. En realidad, admiro que él usa la acuerla que pintas las montañas. Es maravilloso que haya incluyendo muchos detalles. ¿Qué te parece la pintura olea por Alfredo Ramírez Martínez? Es... es... muy... es... me hace. Las personas miran muy triste. No me gustan las pinturas de Martínez. Las floreras es más abstracto. Hmm... ¿Cuál de estas pinturas te gusta más? La de Efebio o la de Martínez? Es lógico que... Aya prepara la pintura de Efebio porque la es impresionante. Su idea es original y imaginativa porque los caras son realísticas. Sin amorando, crezca la de la que mora bastante. Adrecí verdad. Me parece la pintura de Martínez porque es interesante que Aya escoja los colores. Deja, se te romper la pintura. Es... una buena idea que... vayamos... a la otra existencia. No gracias. Vamos a la restaurante porque yo estoy ambre. Es mejor que no vayan a la restaurante muy cara. Me gusta el café de Starbucks. Es muy delicioso. Yo he bebido en el café de la Dunkin Donuts y no me gusta. En Starbucks hay otra exhibición de arte. Bueno gracias porque lo dejamos para la próxima semana. Es buena idea. Mira la hora. Es sorprendente que hemos estado aquí durante dos horas. Es horrible que hayamos salido esta propiedad. Yo me divertí. Ojalá que haya ido una otra vez. Te hay un placer ir las películas la próxima semana. Gracias. Pero tengo mucho que hacer. La próxima vez iré. Es mejor que veas la película. Adiós. Hola, Heather. Hola, Deja. Buenos días. He trabajado en Starbucks todos los días. Cambiendo de encima que me dices la pintura self-portrait with Thor necklace con la carta de Paula. No me gusta porque Frida es de miedo. Muchas personas han dicho ella es feo. Estoy sediente. Quiero beber agua. Pop tacca música Es igualles. Gracias. Los ensemble son los nuevos vídeos te verían que como si te escucháis estaban tan every. A mí se me cayó las bebidas. Prece, necesito salir. ¡Wow! ¡Oh, ay! ¡Se me olvido mi bolso! ¡Mi bolso! ¡Oh, ay! ¡Suscríbete! ¡Hola! Bien, gracias. ¿Y tú? ¡Ay, no, gracias! ¿Por qué no lo dejemos para... Sí, porque era bajo. ¡Me! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!